Muy bien, ahora sí terminamos la semana con lo que es en matemáticas sustracción con canjes. Hoy día vamos a hacer, a ver, voy a preguntar a mi amigo, a ver, rapidito así nomás, a mi amiga Valentina, amiga Valentina, dígame usted, cuando hablamos de sustracción, ¿igual a qué podemos hablar? Sustracción o, a ver, complétame, sustracción o, resta, muy bien, o resta, sustraer, sustraer es quitar, restar, quitar, eso quiere decir sustraer. Cuando en un problema me dicen, fui al mercado y compré 10 huevos y se rompieron 3 huevos, ¿cuántos huevos quedaron? Se supone que de 10 huevos se me han roto 3, se he sustraído, los he quitado porque ya están rotos, entonces es un arresto ese problema. Siempre ten en cuenta la pregunta para hacer un problema, ¿ya? Muy bien, ahora sí, empezamos con nuestra clase, ya he llamado, ¡ay, ay, ay, me falta algo! Me falta algo, lo voy a hacer rápidamente, felizmente me acordé, le toca orar, hoy día, lo principal me estaba olvidando, el manjar me estaba olvidando, imagínense, le toca hoy día, a mi amigo Boris, orar, ora rápidamente Boris, Señor, te doy gracias por esta bendición, por la bendición que tú has creado, Señor, te doy gracias por la bendición que tú has creado toda la tierra, Señor, esto también. Boris, ¿su micrófono Boris? Ah, ya, ya habías terminado, ya. Bueno, parece que se le fue el audio un poquito, pero gracias Boris, Dios ha orado, perdón, Boris ha orado en esta mañana por la bendición de Dios de habernos creado. Es verdad, Dios nos ha creado con amor, nos ha hecho con amor para que tú puedas ser feliz, para que tú puedas lograr todo lo que Él tiene para ti, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a ir a la página 154 de nuestro libro. Mi libro. Página 154 de nuestro libro. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver, dígame, Joaquín, rápidamente. Mis qué libros. Si hablamos de resta o sustracción, a ver, voy a hablar con Joaquín un ratito. Joaquín, escúcheme, Joaquín, si estoy hablando de resta o sustracción, ¿de qué tema, de qué curso crees que estoy hablando? La resta, matemáticas, matemáticas. Muy bien. Ustedes tienen que ir sus ideas plasmándolas de acuerdo a las palabras que van recibiendo. Si la mis dice, vamos a trabajar suma, resta, problemas, así, ya saben que es matemática. Y ya también lo dije al inicio, vamos a trabajar el libro de matemáticas. Si la profesora dice, vamos a trabajar las oraciones, las palabras antónimas y sinónimas, le pregunto a Mía. Mía, si yo dijera en este momento, vamos a trabajar oraciones, palabras sintónimas y anónimas, ¿qué curso sería, Mía? Comunicación. Muy bien, Comunicación. Dígame, Valentina. ¿Qué página? Página 154 y página 155. Dígame de Alexandro. Mi, lo que has dicho en el primer lugar, cuando he dicho que en los libretos... No te escucho porque no te veo. Ah, ya, estoy sacando las hojas, pues. Ya, te estaba preguntando que... ¿Cómo van a entregar las libretas? Si no pueden salir... Ya, no es el tema ahorita, mi rey, ¿por qué? Porque estamos en matemáticas. Yo ya les dije y ya ustedes verán. Se supone que también en forma virtual, ¿no? Se supone que en forma virtual, ¿ya? Gracias de Alexandro. Muy bien, entonces ahora sí empezamos, vamos a trabajar. ¿Vos me estás mostrando algo, creo? ¿Vos me estamos... Ah, no, yo pensaba que era una hoja vos. Estoy viendo mal. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Empezamos a trabajar. Y dice, sustracción con canjes hasta el 999. ¿Qué cosa es un canje? Es cambiar algo por algo, ¿verdad? Yo te canjeo, vamos a suponer, yo le digo a Daniela, Daniela, yo te quiero canjear mi lápiz por tu borrador. Entonces Daniela lo piensa tres veces y dice, voy a ver, a ver, el lápiz de Miss María tiene borrador en la puntita y tiene un lápiz. Mi borrador mío está chiquito, ya no va a durar. Ya, Miss María, te lo canjeo. Ella me da su borrador y yo le doy mi lápiz. Ese es un campo. Vamos a canjear, entonces, unidades por decenas y decenas por centenas, ¿ya? Vamos a trabajar hoy día lo que es la sustracción con canjes. Canjear quiere decir que cuando yo voy a canjear de la unidad, le paso la decena al lugar de la decena y de la decena le paso a las centenas, ¿ya? Vamos a ver. Calcula, dice. Sigue conmigo la lectura. Ahora, la familia Bermúdez visitó el Cañón del Colca. El Cañón del Colca es un lugar muy bonito, ¿no? Un lugar turístico. Durante su estadía tomaron 320 fotos. Oh, ¿cuántas fotos han tomado, no? 320 fotos. Un ratito, chicos. Un ratito, chicos. Perdónenme, chicos, ya ahora sí. Hay momentos en que hago algún silencio porque tengo que pasar la voz, algunas cositas aquí. Ya, muy bien. Entonces, dice, tomaron 320 fotos. Si 198 fotos fueron familiares y el resto de paisajes, ¿cuántas fotos de paisajes tomaron? Ahí viene la pregunta de nuestro problema. Acuérdese bien que cuando usted va a empezar a trabajar problemas ya a partir del otro, de este periodo que ya entramos, los problemas siempre tienen una pregunta. Mi celular está apagado. Sí. Mi celular está apagado. Mi celular está apagado. Gracias, chicos. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Entonces, dice, ¿cuántas fotos de paisajes tomaron? Y tenemos el paso 1. Mira tú en tu libro el paso 1. ¿Y qué dice el paso 1? No, le voy a pedir a Javier que lo lea. A ver, lee, Javier, el paso 1. Ya, mis, voy a leerlo. Dice, paso 1. Canjeamos una decena por 10 unidades y restamos. Muy bien. 3 menos 8 igual 2. Ya, ahí nomás. Canjeamos una decena por 10 unidades y restamos. Ahí nomás lo dejamos. Tu pizarra portátil, cógela rápidamente. La pizarra es tu compañera en el foco de matemáticas. Acuérdate. Acuérdate. Muy bien. Y pongo 320 menos 198. Yo ya les enseñé que toda operación de resta o suma se empieza por un lugar del tablero posicional. Le voy a preguntar a Hillary. Hillary, ¿por dónde empiezo la resta? ¿Por qué lugar del tablero posicional empiezo la resta? Por las unidades. Estoy preguntando a Hillary. Hillary, ¿por qué lugar empezamos la resta? Hillary, su micrófono, su micrófono. Por las unidades. Por las unidades. Muy bien. Pero yo en esta resta tengo un problema. Ya la escribiste en tu pizarra portátil, ¿verdad? Ya la escribiste. 320 menos 198. Pero yo tengo un problema grave en esta resta. La verdad es que ya estoy aquí muy preocupada y asustada. Le voy a preguntar a mi amigo Boris. Boris, dígame usted. Boris. ¿Dónde está Boris? Boris, quiero que me respondas. ¿Tú crees, Boris, que yo hacer o le puedo quitar ocho? Boris. Su micrófono, Boris. Sí. ¿A cero yo le puedo quitar ocho? Oh, está mal su conexión, Boris. Vamos a pasar a otro niño. A ver. Arregle su conexión, mi amor, porque no le escucho nada. Benjamín. ¿Usted cree que yo a cero le puedo quitar ocho, Benjamín? Benjamín. No. No, ¿verdad, Benjamín? ¿Y por qué, Benjamín, no le puedo quitar cero a ocho? ¿Por qué? A ver, dime el por qué. Porque el cero no le da nada. Exactamente, cero no tiene nada. Entonces, ¿cómo yo a un cero le voy a quitar ocho? Entonces, ¿qué hago? Me voy y le toco la puerta a mi vecina la decena. Me toco la puerta a mi vecina la decena. Tum, 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 señora decena. Me abre la señora decena. Y ahí yo en la casa de la decena encuentro el número dos. Le pregunto a Yajaira. Yajaira, ¿qué hago con el dos para poder yo restar las unidades? ¿Qué hago con el dos? Me presta uno al cero. Muy bien. Le digo yo a mi amiga decena. Le digo, amiga decena, ¿me puede hacer el favor de prestarme uno, una unidad? Entonces, ¿será una unidad o una decena? ¿Una decena? A ver, Luciana. Si estoy en las decenas, ¿cuánto me presta? Una unidad. Una unidad de la decena, ¿verdad? Entonces, el dos ya no sería dos. ¿Qué número sería, Luciana? Uno. Uno. Luciana, y dígame, ¿y la unidad cero en cuánto se volvió? En diez. Muy bien, se volvió en diez. La unidad se volvió en diez. A ver, le pregunto a Denise. La unidad se volvió en diez. ¿Y el diez cuánto es? ¿El diez cuánto es, Miss? ¿Sí? El cero le prestamos una unidad y ahora ese cero, ¿en cuántas unidades se ha vuelto? En diez. Ya, y ese diez, ¿a cuántas decenas representa? ¿Diez decenas? No. A ver, Daniela. ¿A cuántas decenas? Una decena. Muy bien, a una decena. Ahora sí ya puede restar. Yo también voy a restar acá. Ya puedo restar. Entonces, pongo arriba del dos un uno y junto al cero un uno. Y digo, diez menos ocho, ¿cuánto sería, Valentina? Diez menos ocho. Dos. Dos. Muy bien. Miren, les voy a mostrar. Ustedes también lo están haciendo ahí en su pizarra. Ya tengo diez menos ocho, dos. Ya hice el primer paso. Ahora vamos al segundo paso. Le voy a pedir a Artur que lea el segundo paso. Paso dos. Nítico, tengo el libro, pero no se ven bien las letras. No se ve tan nítido. No se ve muy nítido, ya. A ver, un ratito, chicos, ya, un ratito. Un ratito. Muy bien, ahora sí, continuamos. Segundo paso, le voy a pedir a Joaquín que lea. A ver, lea, Joaquín. Segundo paso. Joaquín. Canjeamos una centena por diez decenas y restamos once menos nueve igual dos. Muy bien. El segundo paso es que canjeamos una centena por diez decenas y restamos. Vamos a ver. Entonces, en el segundo paso, escribe en tu pizarrita lo que está ahí en tu cuaderno, anda mirándolo. Entonces, en el segundo paso, ¿qué tengo que hacer? El dos se volvió en uno, ¿verdad? Y yo le pregunto ahora a mi amiga Amira. Amiga Amira, ¿usted cree que a uno yo le puedo quitar nueve? ¿A una unidad le puedo quitar nueve unidades, Amira? ¿No escucho? Está tu micrófono apagado. ¿Ah? No le escuchamos a Amira, pero creo que has dicho que no, ¿verdad? Muy bien. No le puedo quitar a una unidad nueve unidades. Le pregunto a Tanira. Tanira, dígame usted, si a una unidad yo no le puedo quitar nueve unidades, ¿a quién le voy a tocar la puerta esta vez? ¿A quién le toco la puerta para que me preste? ¿A la decena? Fíjese bien, fíjese bien su hojita. ¿A quién le toco la puerta? A la centena. A la centena. Entonces me voy y le toco la puerta. Tun, 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 tun. Casita de la centena, señora centena. Me abre la puerta y yo veo ahí al número tres. ¿Y qué le digo? Tres, préstame una unidad. Préstame, por favor. Un número. Entonces la centena me presta uno. Ahora yo le pregunto a mi amiga, a ver, ¿a quién no le pregunté? A mi amiga Ico. Amiga Ico, como ya le pedí prestado, ¿en cuánto se va a convertir el uno? ¿A mi amiga Ico? ¿A mi amiga Ico? Parece que Ico. ¿A mi amiga Ico? No me escucha, creo. A mi amiga Ico no me escucha. Ya. Muy bien. Entonces le pregunto nuevamente a Boris. Boris, una vez que ya le presté la unidad, ya le puse ahí el número uno, ¿en cuánto se ha convertido el dos? El uno, perdón, ¿en cuánto se ha convertido? En once. ¿A once le puedo quitar nueve, Boris? Sí. ¿Cuánto sería? Uno. A ver, vamos a ver. Nueve. ¿Qué sigue del nueve? Diez, once. ¿Será uno o será dos, Boris? Dos. Dos. Muy bien. Ya hasta ahí estoy encontrando la respuesta de la unidad y de la decena. Pero, ¿qué pasó? A ver, le voy a preguntar a mi amigo vos. Amigo vos. ¿Vos? ¿En cuánto se ha convertido el tres de la centena? ¿En cuánto se ha convertido? ¿En qué número? En dos. En dos. ¿Tú crees vos que a dos le puedes quitar uno? Sí. ¿Y cuánto sería vos? Uno. ¿Cuál sería la respuesta de nuestra resta? Uno. ¿Ciento veinti? Ciento veintidós. Ciento veintidós. Muy bien. Ahí hemos completado ya el tercer paso. Entonces, chicos, ¿es fácil o no es fácil? Fácil, ¿verdad? Tan solo es agregar y quitar el préstamo que tenemos que hacer entre la unidad, la decena y la centena. Entonces, como ya está fácil el trabajo. Sí, una preguntita. ¿Le tenemos que poner la rayita también a los números? ¿En tu pizarra? ¿Eso me preguntas en la pizarra? ¿O en el libro? Las dos cosas. Ya, la pizarra ya no. La pizarra era para que ustedes puedan trabajarla. Ya la pizarrita la dejamos de lado. Y ahora vamos al libro. Claro que sí. En el libro, el número uno dice, ve conmigo, lee tu libro. Número uno. Calcula setecientos cincuenta y uno menos doscientos sesenta y siete. Sigue los tres pasos. Empieza la tabla. Página ciento cincuenta y cuatro. Ciento cincuenta y cuatro en la página, ya. A ver. Está facilísimo. Síguelo conmigo. ¿Al uno le puedo quitar siete? No. Al uno no le puedo quitar siete. Le toco la puerta a la decena y la decena me va a prestar. ¿El uno en cuánto se convirtió? En once. En once. Once menos siete, ¿lo puedo restar? Sí. A ver, ¿quién me dice? Boris, hágame el favor de sentarse bien a trabajar, por favor. Se va a golpear ahí. Muy bien. ¿Quién me dice cuánto es once menos cuatro? Levante su mano o su chimuelo. A ver, hágamelo, muéstremelo con los dedos. Muéstremelo con los dedos. Once. Muy bien. Once menos siete es cuatro. Pongo cuatro. El cinco de la decena, ¿en cuánto se convirtió? A ver, señáleme con los dedos. ¿En cuánto se convirtió el cinco de la decena? Muy bien. En cuatro. Muy bien. En cuatro. A cuatro, ¿le puedo quitar seis? Hágamelo, la seña, sí o no. Sí, no. A ver, ¿cómo? No, ¿verdad? No. A cuatro no le puedo quitar seis. ¿A quién le tocó la puerta? A la centena, ¿verdad? La centena tiene un siete. ¿Qué le digo? Señor siete, présteme, por favor. Me presta. Y luego, ahora ya no sería cuatro. Y le pregunto a Yajaira, ¿cuánto sería el cuatro ahora? Sí. Yajaira, ¿cuánto sería el número cuatro? ¡Catorce! ¡Muy bien! Y ahora resto. Catorce menos seis. ¿Puedo restar catorce menos seis? Sí, sí, le puedo quitar seis al catorce. ¿Y cuánto sería catorce menos seis? ¿Quién me dice? A ver, levante su mano quien tenga la respuesta. Catorce menos seis. A ver, Yajaira, levantó su mano primero. ¿Cuánto? ¿Ocho? ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Ocho! ¡Muy bien de Alexandro! ¡Ocho! Ya ahí, ya estoy respondiendo. Sí, es cuatro catorce. ¿Perdón? ¿Perdón, Arturito? ¿Cuál catorce? ¿El de la unidad? No. Yo estoy en la decena. En la unidad no hay ningún cuatro. En la unidad no hay ningún cuatro. La unidad es uno. Pero once, once. ¿A once más siete está bien cuatro? No es más, es resta. No estamos en su... No, menos nueve. Once menos siete. ¡Once menos siete! ¡Claro! Ahora sí, tú me dijiste más. ¿Cuatro? Once menos siete, cuatro. Cuatro. Muy bien, chicos. Pero además... Pero también hay un cinco abajo del seis. Hay un cinco. ¿Abajo o sobre el seis? En la decena. Sobre el seis, mejor dicho. Ya. Sobre el seis. Cinco menos seis no puedo. Le tengo que tocar la puerta a la centena para... Perdón, se convirtió en cuatro. Ese cinco se ha convertido en cuatro. Y tengo que pedir prestado a la centena. ¿Ya? Luego vamos a hacer un repasito de esto un poco más. Pero yo más o menos quiero que tengan la idea. Vayan solucionando las páginas 155, 156 y 157. Nos queda muy poquito tiempo. Hazlo en tu pizarrita portátil. La resta...